Un drama de nuestro tiempo Nuestras expectativas como padres Reflejadas en un personaje magistralmente interpretado Que lleva en sí Las contradicciones de los cambios culturales Que sufre nuestra sociedad ¿Qué haces esto acá? Una foto de Justin Timberlake ¿Te gusta? Sí, claro, me gusta ¿Te acordás que la tenía pegada en el cuarto cuando era más chica? Y yo pensé que te gustaba la música Sí, como también me gustaban los new kids on the block ¿Te acordás? Te gustaban los new kids on the block Te gustaban porque eran hombres Ya de adolescente eras trolo Mi hija es trolo, sí, otra vez Un padre que no deja de ver a su hija Y la femineidad que la rodea Como síntoma de parecerse a un bala De esos que podemos respetar Pero está ahí nomás Y mientras no se meta con nosotros Mirá Verte tan femenina como los trolos ¿Entendésme? ¿Sabés por qué nos separamos con tu madre? ¿Y por qué no se llevaban bien? Porque le gustaban los hombres ¿Qué? ¿Te engañó con otros hombres? No, no No Jamás me fue infiel Pero se acostaba con un hombre Como los trolos Y ese hombre era yo Mi hija es trolo ¿Cómo no me di cuenta? Veinte años Viviendo con un trolo Profunda Entendeme Entendeme Intensa Entendeme Entendeme Para pensar Veinte años Veinte años Veinte años ¿Sabés? ¿Eh? Mi hija es trolo Hasta donde una hija puede decidir lo que hace con su vida Sin tener en cuenta al padre ¿Nos estamos yendo al carajo como sociedad o qué? ¿Podés? ¿Podés dejar de mirar a los hombres, por favor? ¿Eh? No tiene nada de malo No, no tiene nada de malo Andá ahí a A Santa Fe porredón Con todos esos maricón amigos tuyos Andá Yo me voy caminando Mi hija es trolo Muy pronto De nuevo